En Afganistán, las autoridades han pedido un alto el fuego tras la cumbre sobre el proceso de paz que acaba de concluir en Kabul. Más de 3.000 políticos afganos y líderes religiosos y tribares se han reunido bajo altas medidas de seguridad y han discutido sobre posibles condiciones para un acuerdo de paz con el Daribán. Ausente de este encuentro, el Daribán comenzó el miércoles una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en Doha, la capital de Kadar. En estas conversaciones participan el jefe político del Daribán, el mulal Abdul Ghani Mbarradar, y el enviado de Estados Unidos, Sharmay Gharizad. Dos puntos graves de la agenda son la regulada de las fuerzas militares estadounidenses de Afganistán y las garantías del movimiento Daribán contra el terrorismo.